Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo Si tú quieres algo de mí, pídela, pídela, pídela ¿Sabes cómo soy, bebé? Que yo hago lo que sea por usted Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Gucci, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Gucci, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Pide, lo que quieras pide, quiero que te active Hoy te voy a hacer cosas pa' que de mí tú no te olvides Baby, dime tú qué lo que, esto Versace no fue lo que Ese cabrón que ni te toque, si no quieres que la Fordy le coloque en la face Hoy no me conoces bien, baby, no me juzgues Yo sé de amor también, deja que te busques Yo reloj si tú quieres conducir, prende pa' ya verte sonreír Hoy conmigo tú te va a venir, tú vas a poner, bye-bye Yeah, you know no better Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better Ooh, I save that talk for the ones who don't know no better Ooh, cause baby I know you better Baby, I know you better Because baby I know no better Baby, I know Be bringing sna 엄청aming lava Bye, 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 bye-bye I know, I know, I know no better Baby, I know, I know no better I dropped off on my whip ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!